Chulo los ojos y margen mi compas requinto Ay que chulos ojos tiene esa joven Yo no se que tiene que me apasiono Quisiera besarla y acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Quisiera abrazarla, quisiera besarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Música Quisiera besarla, quisiera acariciarla Quisiera que estuviéramos juntitos los dos Bueno wey que vamos compa